Me hablan las gentes porque te amo, con una ciega pasión Hablan de ti porque me quieres, sin ninguna condición Y es que les muerde la envidia y les amarga el rencor Viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor Viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor No me dejes de querer con todo tu corazón Cumpliendo a cabalidad con las leyes del amor Cuida nuestro cariñito que crezca bonito como bella flor Invocando nuestro nombre guambrita del alma con una oración Música No me dejes de querer con todo tu corazón Cumpliendo a cabalidad con las leyes del amor Cuida nuestro cariñito que crezca bonito como bella flor Invocando nuestro nombre guambrita del alma con una oración Música Música Música